Debemos atrapar a la otra persona con lo que ellos quieren, no con lo que nosotros queremos. Es uno de los grandes problemas. Tenemos el error mentalmente que tratamos de influenciar con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros estamos buscando. Si no solucionamos el hecho de que yo estoy hablando de lo que vos querés, de lo que a vos te interesa, nos vas a prestar atención. Por ejemplo, el autor, este es uno de los mejores libros que te ayudan muchísimo en el tema de negociación. Si yo quiero ir de pesca, yo quiero pescar, ¿qué es lo que hago? A mí me gusta el lemon pie. ¿Qué hago? Le pongo el anzuelo, le pongo un lemon pie, para ver que no voy a pescar nada. Lo que hago es le pongo una lombriz, que nunca me comería una lombriz. ¿Pero por qué? Una lombriz, un gusano, porque eso es lo que el pescado, el pez quiere. Entonces, busquemos y pensemos lo que el otro quiere, lo que el otro necesite. Te voy a dar varios ejemplos que te van a ayudar, pero tengo que construir los intereses del otro para atraerlo, para que el otro preste atención en lo que yo quiera. Y una vez que yo comprendo al otro, le voy a dar y le voy a comentar mis intereses. Está en entender para ser entendido. Siempre utiliza la empática, esto eres persuasiva, la empatía. Acá tenemos más de 500 videos. Inscríbete al Instituto de Negociación, ¿no es cierto?, a nuestro canal de YouTube. Y vas a ver más de 500 videos en esto que te van a ayudar a comprender cuáles son los mejores tips para obtener mejores acuerdos. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es buscar ser interesantes. ¿Cómo? Escuchando al otro, haciendo buenas preguntas. Esa es la mejor forma de ser interesante. Uno tiene que escuchar y a medida que el otro te pregunta, sí vas haciendo. Pero tienes que ayudar al otro, buscar que el otro se sienta ayudado, que sienta que esté buscando, que esté comprendiendo, ¿no es cierto?, que vos lo comprendés, que vos lo buscás, ¿no? Otro tema que es clave en esto es los elogios. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces tenemos miedo a dar elogios? Porque decimos, no, bueno, pero no, al contrario. En vez de estar corrigiendo a alguien porque dice, no, no, él me va a valorar más que yo lo tengo. No, trata de elogiar. No lo corrijas tanto. No corrijas al otro. Trata de elogiar, trata de ayudar, trata de pensar en la parte positiva. Porque eso retroalimenta y eso hace que el otro quiera que analices otros puntos de vista y que comente y mientras más te comenta, más vas a estar. En mi libro, Nunca temas negociar, ¿qué es lo primero que hacemos? Es entender al héroe. La persona que entiende al otro es la persona que tiene mayor ventaja de lograr los mejores acuerdos. Los siete principios se basan, los siete principios para obtener resultados, se basan en comprender. La persona que comprende, que entiende, que sabe, es la persona que cuando juega las cartas, adivina las cartas del otro, ¿o no? Entonces, ahí está. Yo tengo que evitar discutir y generar malentendidos para que el otro, en vez de explicarme lo que él quiere, defienda su posición. Porque yo lo estoy obligando. Acuérdate de eso. No obligues al otro a defender una posición. ¿Quién lo obliga? La persona que dice, no, no. La persona que critica, la persona que trata de discutir algo. Y busca, con elogios, busca tratar de amigablemente sacarle más cosas, entender más sobre lo que está haciendo. No te olvides, siempre estudia. Está acá en el canal la parte de inteligencia emocional. Y nosotros hemos trabajado, ¿no es cierto? Acá lo vas a poder ver. Todos los martes hacemos un masterclass. Todos los martes a las 18 horas a través de Zoom. Por eso te invito a que te unas a nuestros masterclass. Para que veas, porque justamente el otro estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando de la inteligencia emocional. Y que vas a ver un masterclass, es como de dos horas, que te va a enseñar la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación. Todos estos puntos que te generan confianza a qué. Generan confianza. Que es muy importante la confianza. La confianza en vos mismo es más importante que confiar en el otro. Porque si no confiamos nosotros mismos, estamos muertos. ¿Para qué? Para interactuar de una forma amigable. Si yo interactúo con vos de una forma amigable, ¿qué va a pasar? Si yo te doy elogios, ¿qué va a pasar? Vos enseguida vas a decir, oh, bueno, bárbaro, es un buen tipo. Pero si yo te ataco, no comparto más, no hago esto, no hago lo otro. ¿Por qué? Porque no te sentís bien. Siempre, siempre busca compartir. Para entender más sobre esto, acá abajo está la posibilidad de que te vengas a los masterclass nuestros. Venga la hoja de preparación. Venga, en cierto, te suscribas al canal nuestro. Pero bien, otra cosa. Respecto a la opinión. Cuando estamos hablando de ser amigable, uno de los grandes secretos es replicar la opinión del otro. Busca que el otro te la explique. Busca que no le pongas objeciones, excepciones. Trata de respetarla, trata de entenderla. ¿Cierto? Y uno quiere decir con esto, de que vos tengas que estar de acuerdo con eso, pero es otro punto de vista. ¿No? Y eso es uno de los grandes, en las diferencias culturales, muchas culturas no respetan la opinión de la discusión. No respetan el tema de que dos personas no estén de acuerdo. Quieren cosas, quieren centralizarse, quieren que alguien tenga la verdad. Y muchas veces, ¿cierto? En la negociación no se da eso. Se da eso. Es parte del proceso. El proceso es sano. Y la gente sigue el proceso. Sigue el progreso. Nunca te olvides de eso. La gente lo sigue. Si una persona, por ejemplo, si una persona está equivocada, una falta de respeto, hay que tratar de marcarle. Porque si yo estoy tratando de marcarle eso, ¿qué es lo que el método de Harvard habla? Si yo no estoy tratando de marcar que esté equivocada, ¿qué es lo que va a pasar? Se pone más defensiva, se pone más en la posición porque no quiere sentirse mal, no quiere quedar mal adelante de todo el mundo. Entonces, trabaja para que esa persona sienta, no sienta una falta de respeto. Sienta que vos no estás de acuerdo, pero vos ves los puntos de vista y vos podés tener otro punto de vista sin la falta de respeto. Entonces, este puede estar enfocado en algo positivo y está enfocado en algo negativo o a la inversa. Pero vos posicionas y lo ayudas a él a entender sin una falta de respeto. En mi libro te enseño muchísimas tácticas de la parte esa, el mindset, cómo vamos trabajando en esto. Y te quiero dar el último punto, presta atención en esto porque esto es clave, es admitir errores. Escucha bien esto porque mucha gente por ahí se equivoca en esto. Admitir errores es muy importante. Muchas veces, si vos sabés admitir errores antes que el otro te los esté marcando, que el otro te esté corrigiendo, te va a ayudar a que vos mismo puedas salir y solucionar y armar lo que vos quieras. Siempre trata de producir ese, no, yo admito el error. El autor comenta una historia, yo creo que estaba sacando a pasear el perro, lo estaba paseando el perro, lo deja el perro que corra y un policía le dice, che, tenés que poner con la correa. Ah, bueno, bárbaro, le pido disculpas, entonces se lo pone. Después, un par de semanas volvieron a la parte de antes, ¿no? A la parte de dejarlo al perro sin la correa y lo ve el policía de nuevo. Entonces, el autor se ve y se ve en la situación de que el policía los ve, el mismo policía, y lo ve al perro y él, y no sé. Entonces, él inmediatamente, ¿qué es lo que hizo? En vez de negar, decir, no, que esto, que lo otro, y tratar de poner excusas, tratar de zafar, dice, no, admitió el error. Le demostró, ¿no es cierto? Le demostró que él estaba equivocado, que pidió disculpas. Entonces, bueno, el oficial dijo, bueno, no, no, te entiendo, sí hay que poner, ¿viste? Pero, bueno, en realidad el perro no hizo, gracias a Dios, no hizo nada malo, gracias a Dios no atacó a nadie, así que no te voy a poner ninguna multa, pero de ahora en más, por favor, lo hagamos. No, bueno, muchas gracias, deja, cuando uno lo deja hablar, cuando uno le muestra que uno está equivocado y lo deja hablar, lo deja al otro entender que, bueno, que cometí el error y no lo voy a volver a hacer, este, ayuda a que el otro te pueda hasta satisfacer, hasta ayudar a vos, a, bueno, no estuviste tan equivocado, no estuviste tan mal. Eso es una, eso es clave, ¿no es cierto? Acuérdate, los elogios, ¿no es cierto? Hacer que el otro, este, te quiera, se sienta bien, trabajar de una forma amigable, ¿no es cierto? No vayas a la falta de respeto, ¿viste? Admití tus errores y trabaja eso. Todos estos elementos son fantásticos cuando vamos a negociar. Y algo que la gente siempre se olvida es la preparación. Yo te digo, baja esta hoja de 10 preguntas. Yo lo insisto, en todos los videos lo insisto, porque esta hoja de 10 preguntas ha sido bajada más de 20,000 veces. Y es lo que todos nuestros clientes utilizan. Es gratis, está acá abajo. Bájala. ¿Te va a ayudar a qué? A entender, a comprender, a saber cómo, ¿no es cierto? La imprimís y cómo te preparas. En qué cosas vas a ser amigable. En qué cosas vos estás de acuerdo. Pero bueno, cuando lo estés aprendiendo del otro, no le vas a faltar el respeto, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a admitir errores dentro de la negociación? ¿Por qué? Porque vos sabés, bueno, si yo admito este error, mejor me ayuda o por lo menos, bueno, por lo menos les muestro que yo no soy una persona conocedora de esto. Vas a trabajar en tu partner. Te recomiendo muchísimo. Estudia, analiza el partner que tenés. ¿Cuál es tu partner? ¿Cuál es esa alternativa? Porque eso genera mejores acuerdos. Y de ahora, quiero que vayamos a ver otro video sobre influencia. Acá mismo, acá lo vas a ver, otro video sobre influencia. ¿Para qué? Para que sigas avanzando en esto. Hay muchos, hay muchos pequeños elementos que cuando uno empieza a aprenderlos, cuando uno empieza a verlos, cómo nosotros podemos trabajar estos elementos, es cuando mejores ventajas vamos a tener. Todos queremos tener una negociación donde no tengamos miedo y tener los siete principios para obtener altos resultados. Esos altos resultados se logran en los detalles, en los detalles. Vamos ya mismo a ver esto sobre influencia. Nos vemos en el próximo video.